Oye, este, vamos con Maxine Goodside, que la hicieron llorar, Charlene la hizo llorar, recordemos que Maxine, por si se les ha olvidado, ¿verdad? A los haters, la señora Maxine perdió un hijo en noviembre del dos mil veintidós. Exacto. Y está viviendo un duelo, murió Alejandro Iriarte, acuérdense, la neta, la neta, hay que recordar también esa parte. Y bueno, Charlene, al recordar esta triste experiencia que vivió hace más de diez años, aprovechó para darle un mensaje a Maxine Goodside. Esto por el fallecimiento de su hermano, quien se quitó la vida a los treinta años. Esa es una historia muy similar la que ha vivido Charlene con su hermano, a la que está viviendo en este momento la reina de la radio con Alejandro, ¿verdad? Dice, mi mamá pasó una situación similar, igual que la de Pablo, igual que la de Shanique, yo creo que ninguna mamá debería pasar por la pérdida de un hijo. Quiero decirte que a nombre de tu hijo, del hijo, a nombre del tuyo, a nombre de mi hermano, yo creo que ellos siempre quisieran estar con nosotros. Y eso fue lo que le dijo y tomó de la mano a Maxine para decirle este mensaje. Ándale, expresó Maxine con los ojos llorosos. Ellos siempre quisieran venir a abrazarnos otra vez. Las mamás es lo más bello y más hermoso que Dios nos ha dado. Y a veces Dios tiene otros planes y pensar que están en un lugar mejor. Y justamente por el amor está increíble pensar que ellos están en un lugar mejor. Fue lo que dijo Charlene, quien definitivamente conmovió a la audiencia. Ha sido muy conmovedor ver, al menos bueno, para mí sí. Yo no sé los demás y cada quien piense lo que le dé la gana. A mí, cuando yo he visto a Maxine, muchas veces cuando van esos famosos que han ido toda la vida a su programa y le llegan a decir algún mensaje, se ve como hace una lucha por no concentrarse en lo que le están diciendo para poder continuar. O sea, yo he visto a Maxine Gutsai hacerse un nudo en la garganta de así. Como que le ves la cara de, gracias, pero sigue. Porque si se mete en el sentimiento, ahí es donde se va a quebrar. Y se puede quebrar todos los días. Porque el dolor de una madre de perder a un hijo le va a doler toda la vida. Lo que pasa es que la gente la ataca porque no la ha visto vulnerable, ni llorando, ni sufriendo. Porque lo que muestra y lo que ha mostrado toda su vida es alegría en su programa. Sí. Pero no la vemos en su casa. Cuando se va a su casa, pues ahí es donde empieza el recuerdo, supongo. Y empieza el dolor y el llanto. Porque es una entretenedora. Exacto. Y está metida en su papel de hacer un programa divertido. Pero como no la ven así, la atacan y la atacan. Y entonces ahora que Anita y que si ya págale y que si esto y que si lo hago. Pero es la incongruencia de las redes también. Porque, a ver, a Maribel Guardia, a todo mundo estamos conmovidos y la queremos y le mandamos mensajes bien lindos y todo, ¿no? Sí. Pero a la gente se le olvidó que Maxime Woodside vive el mismo duelo. Vive exactamente el mismo duelo. Claro, se atravesó un problema laboral. Pero es un problema laboral entre dos. Que tendrían que resolverlo Ana María y ella, ¿no? Que no se ha resuelto bien. Efectivamente, no se ha resuelto bien. Pero esta parte donde, evidentemente, ya al tomarle la mano a Charlene es cuando ella se quiebra. Porque ella no tuvo oportunidad de hacerse la fuerte, ¿no? Pero lleva meses, la señora Maxime Woodside, y desde aquí yo le digo que la respeto y la admiro más. Porque lleva meses aguantando no llorar ante las cámaras. Y eso habla de un ser humano que está tratando de sobrevivir en medio de una tragedia, ¿no? Lo que vivió Maxime Woodside es una tragedia brutal. Separándolo de lo otro, estamos hablando del ser humano, de la mamá. Y esa mamá tiene el corazón roto. Entonces, a veces eso se nos olvida. Y yo digo, bien por Charlene, qué bonito mensaje también que dio, ¿no? Porque yo supongo que vio el sufrimiento y ya ha visto el sufrimiento de su madre, ¿no? Y por eso dice, tengo que decir esto. Así es. Paola Barros nos manda un superchat desde Colombia. Saludos, babies. Esa Rosa Isela sí es bien mala con Marichabela. Ay, la Rosa Isela de la novela María Isabel que le están repitiendo. La niega como Pedro a la Cruz. Ay, sí. Como el diablo a la Cruz. Porque ella es güerita. Dice, oigan, vean, eternamente amándonos, es muy buena. Y ahí es bien mala la Martina. Es de Anabracho. De Anabracho. De Anabracho es la Martina. Sí, qué maldades hace. Uy, no sé. Por eso dice Paola que la veamos. Bueno, oigan, no se crean de chismes, hombre. Todo eso que están diciendo de no es cierto, Yolanda. ¿Están diciendo cosas feas de Yolanda? No es cierto, no es cierto. No hagan caso. No, 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 no. Digan cosas feas. Tranquilos. Sí tiene roto el corazón, Maxime, porque es mala con Anita. Ay, mira, mala con Anita. No tienen otra, que no tiene que ver. A ver, vamos a separar los temas. Separemos los. Separemos lo laboral del duelo que estamos viviendo. De lo personal. No, no, no. Exacto. El otro, decía Alan Estrada, volviendo a la entrevista de Alan, dice una cosa muy cierta, que a veces, que no se entiende, se dice como metafóricamente el corazón roto, pero dice, pero realmente cuando la persona tiene el corazón roto, sí hay un dolor físico también. Entonces, todos aquellos que han perdido un ser querido lo deben de saber, ¿no? Claro. 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 Claro.